Bien, en este segundo vídeo dedicado al WR841N, la versión 9, vamos a cambiar el firmware original, el firmware original que dejamos cargado en el anterior vídeo, recuperándolo desde el servidor TFTP, y lo que vamos a hacer es cargarle un firmware GNU, en concreto el OpenWRT, y para ello tenemos que irnos a Internet, vamos a buscar exactamente nuestro modelo, que es el TL-W841N, versión 9, y vamos a poner OpenWRT. Si hacemos eso, y tenemos Internet, que supongo que sí, vamos a desconectar la red de momento, y ahí tenemos Internet, vamos a ver este modelo en particular, esta es la página del firmware OpenWRT, en particular la página sobre nuestro dispositivo, esta D que no tiene nuestro router, se refiere a que las antenas son intercambiables, es decir, podemos desmontarlas fácilmente. En el caso de no tener la D, que llega solamente hasta la N, es nuestro caso, son antenas que son fijas, son más difíciles, por decirlo así, de cambiar por otro tipo de antenas, tenéis aquí la nota. Bien, vamos a esta tabla, esta tabla como veis, indica para qué modelo en particular, cuál es la versión estable, la última versión estable disponible, en el caso de nuestro router, tenemos dos opciones, podemos descargar la última versión estable, que es la 14.04, se llama Barrier Breaker, o también gastar también la última, la de la rama Trunk, que es la Chaos Calmer. Vamos a ir con la Trunk, que es la versión en desarrollo, y vamos a probarla. Siempre estamos a tiempo de volver otra vez a la versión estable. Vamos a esta versión, vamos a descargarla, pinchamos en este enlace, y vamos a guardar el archivo, lo vamos a guardar en el escritorio, tal como hicimos con la anterior firmware, el firmware original, vamos a guardar, rápido porque es un fichero que es simplemente 3.8 megabytes, por lo tanto pequeño, y vamos a proceder a cargar ese firmware en el dispositivo. Aquí veis en la página web, veis, digo página web, en la cámara web, veis los LEDs que están encendidos cuando arrancamos un un TP-Link que tiene el firmware original. Está encendido el LED de power, está encendido la conexión 4 del switch, porque ahí tenemos conectado nuestro cable Ethernet al ordenador, y está encendido por defecto parpadeante el Wifi. ¿Por qué? Porque en el firmware original, por defecto, esta Wifi está habilitada. Cuando carguemos el firmware OpenWRT, el comportamiento es diferente, en el sentido de que la Wifi por defecto, por seguridad, está deshabilitada. Pero eso lo iremos viendo cuando carguemos el firmware. Bien, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos en la misma red, aquí, de todas las redes que tengo configuradas con el New Work Manager para cableada, la adecuada es la red que utilizamos para el TFTP, porque esa nos proporciona una dirección en el mismo rango que la que tiene el router. El router por defecto lo vamos a encontrar en la 192.168.0.0 en esa red, en particular la IP del router es la 0.1, y nosotros tenemos que estar necesariamente en el mismo segmento de red y vamos a comprobarlo. Efectivamente estamos en la 192.168.0.66 que es la dirección que utilizamos para el servidor TFTP. Bien, en esas condiciones si cogemos una una nueva pestaña en el FireFox y ponemos 192.168.0.1 deberíamos contactar con nuestro router TP-Link. Efectivamente nos sale una ventana pidiendo un usuario y una contraseña que sabéis que es admin-admin y aceptamos. Y automáticamente nos estaremos en el firmware original del TP-Link. Nos vamos a System Tools en System Tools nos vamos a firmware ugrader actualizar firmware pulsamos en examinar y simplemente elegimos este es un paso muy importante y hay que tener cuidado con él porque hay que elegir exactamente la versión adecuada para nuestro hardware. En este caso confirmamos que es para el WR 841N versión 9 es importante tener en cuenta la versión. Squash FS es el tipo de ficheros de esta imagen. Factory hay dos tipos de imágenes binarias Factory que es para actualizar desde un otro firmware a el OpenWRT y el SIS UGRADE que es un binario que se utiliza para actualizar pero cuando ya tenemos el firmware OpenWRT cargado en el equipo. Así que elegimos este abrir y ahora una vez lo tenemos seleccionado damos al botón UGRADE aquí nos pide una confirmación para ver si estamos seguros pues le decimos que sí y ahora convendría fijarse en las luces porque se van a producir una serie de cambios cuando el firmware se cargue en el router. Ahora mismo conviene en este proceso no apagar el router porque no hay ningún corte de luz porque el proceso podría dañarse el firmware y tener que volver a repetir el proceso 1 que hicimos en el vídeo anterior. Bien, ahora está reiniciando fijaros que se va a producir un parpadeo de todas las luces o se ha producido se han apagado y ahora mismo está reiniciando el router se reinicia automáticamente empieza a parpadear el LED que veis con un candado y ahora mismo cuando acabe de reiniciarse aparecerá encendida o parpadeando el LED del 4 como veis aquí de la conexión que tenemos establecida con el ordenador y ya se ha producido ya se ha completado y veis que la luz de la wifi está apagada porque como he comentado antes wifi no está habilitado por defecto en este firmware ahora si intentamos contactar con la misma dirección IP veréis que no lo no lo no puedo hacerlo y por qué no lo puedo hacer porque la IP por defecto de este firmware es la 192 168 uno algo uno uno en este caso el TP-Link y aparte en este firmware no está habilitado el acceso por web eso lo tendremos que hacer lo tendremos que instalar nosotros posteriormente para entrar o para poder contactar con este router lo tenemos que hacer inicialmente por telnet pero previamente a eso tendremos que colocarnos en el segmento de red del propio router es decir que tendremos que cambiar esta red por una que ya tengo preparada la 192 168 uno le damos ya estamos conectados y ahora lo que vamos a hacer es comprobar primero que tenemos o ha cambiado nuestro segmento de red fijaros que tenemos una dirección en este segmento en el 192 168 uno algo y lo que vamos a hacer es introducirnos por telnet telnet no necesita contraseña en principio es la primera es decir se utiliza solamente una sola vez al inicio de la carga del firmware para establecer la contraseña bueno vamos a darle lo veréis hemos entrado ya en lo que es el sistema operativo de este router en el OpenWRT y aquí en la en esta sección la sección importante nos dice que tenemos que usar el comando password para establecer una contraseña para entrar esa contraseña será la del root y eso deshabilitará el telnet ya no podremos entrar de esta forma y habilitará la entrada mucho más segura que es con el SSH bien pues vamos a hacerlo vamos a poner password le damos una contraseña la contraseña ponéis una sencilla tampoco hace falta calentarse aunque en un entorno en el que queramos seguridad pues esta password habrá que hacerla bastante más complicada yo he puesto una muy sencilla 1, 2 y 3 que aquí ya nos avisa que es demasiado corta pero bueno no es válida para estos fines educativos bien ahora salimos vamos a borrar vamos a intentar entrar otra vez y veréis que no podemos que no podremos fijaros que no puedo y lo tendré que hacer con SSH indicando que usuario es el que voy a utilizar para introducirme en el sistema en este caso root separado con la arroba y poniendo la dirección del router que es la 192.188.1.1 le damos es posible que nos salga un mensaje como este diciendo que ya hay una clave para esa misma dirección si queremos empezar de nuevo tenemos que utilizar este comando para borrar la antigua que es lo que vamos a hacer con mayúsculos control c y mayúsculos con control v copio ese comando en particular lo ejecuto y ahora lo que voy a hacer es volver otra vez a intentar meterme en el router ya me dice que si quiero continuar conectándome le digo que sí le introdujo la contraseña que es 1, 2 y 3 y ya estoy dentro del entorno del router y bien yo creo que con este vídeo ya es suficiente hemos hecho un vídeo cortito para veros o ver cómo podemos instalar un firmware al que le vamos a sacar mucho partido en los vídeos siguientes que es el OpenWRT y en los próximos vídeos pues iremos viendo información sobre este estupendo firmware os espero hasta luego vamos a ver Gracias.